Bienvenidos, queridos amigos y amigas. Es un inmenso placer tenerlos aquí en este momento especial en el que nos reunimos para reflexionar sobre la fuerza y la fe en Dios. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perder ninguno de los próximos vídeos. Compartan también con sus amigos y familiares, para que juntos podamos difundir el mensaje de esperanza y fe que transforma vidas. ¿Alguna vez has reflexionado sobre esos poderosos minutos en los que somos llenados por una fuerza inexplicable y una fe inquebrantable en Dios? Son momentos en los que nos sentimos renovados, animados y listos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Estos minutos pueden surgir en los momentos más inesperados y convertirse en verdaderos puntos de infección en nuestras vidas. En medio de las adversidades, es fácil sucumbir al desánimo y perder la esperanza. Pero cuando nos conectamos con la presencia divina, algo extraordinario sucede. Descubrimos que no estamos solos, que hay un Dios amoroso y poderoso que camina a nuestro lado en todo momento. Es en estos instantes de intimidad con el Creador que nuestra fe se fortalece y nos damos cuenta de que no hay límites para lo que podemos lograr. ¿Quién dijo que sería fácil? Jesús nunca prometió un camino tranquilo, pero nos aseguró que estaría con nosotros en todas las circunstancias. Nos invita a depositar nuestras preocupaciones en Él y a cambiar nuestras cargas pesadas por un yugo ligero. Él ya llevó la cruz por nosotros y nos dio la promesa de que no enfrentaremos desafíos más allá de lo que podamos soportar. En los momentos en que sentimos que todo está perdido, es crucial recordar que la fe es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural. Es a través de la fe que somos capaces de ver más allá de las apariencias y declarar una realidad que aún no se ha manifestado. La fe nos permite vivir como personas que ya han recibido todo a los ojos de Dios, incluso cuando no poseemos nada a los ojos de los hombres. Sin embargo, cultivar esta fe requiere perseverancia y valentía. Es necesario cerrarnos a la confianza depositada por Dios en nuestro corazón y creer que nada es imposible para aquellos que creen. Es fácil dejarse llevar por las circunstancias adversas, pero es precisamente cuando lo hemos perdido todo que no podemos perder la fe. Porque aunque parezca que hemos perdido todo, si mantenemos nuestra fe, en realidad no hemos perdido nada. Cree que Dios está presente en tu historia. Él es el Dios que respondió a tus oraciones cuando todo parecía imposible. Él es el Dios que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y transforma situaciones aparentemente insuperables. Cuando nos movemos en fe y declaramos las realidades que deseamos ver, lo sobrenatural se manifiesta y presenciamos milagros sucediendo frente a nosotros. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de liberar un destino y resucitar lo que estaba muerto. Nuestras palabras tienen el poder de crear vida y destrucción, de edificar y derribar. Por lo tanto, elijamos con sabiduría las palabras que salen de nuestros labios y declaremos lo que está alineado con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestras decisiones también desempeñan un papel crucial en nuestra trayectoria. Cada elección que hacemos tiene impactos a corto, mediano y largo plazo. Al llegar al final de este inspirador texto, me gustaría invitarte a dejar tus comentarios abajo. Tu opinión es extremadamente valiosa para nosotros, ya que nos ayuda a entender cómo este contenido ha impactado tu vida y nos motiva a seguir trayendo mensajes poderosos como este. Comparte tus experiencias, testimonios, dudas o incluso sugerencias de temas para futuros vídeos. Estamos ansiosos por leer cada palabra que escribas y por crear una comunidad de personas comprometidas en fortalecer su fe y encontrar fuerza en las promesas de Dios. Recuerda que al compartir tus experiencias, también puedes inspirar y animar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Juntos, podemos construir un ambiente de apoyo y crecimiento mutuo. Así que no pierdas tiempo. Deja tu comentario abajo y se parte de este viaje de transformación. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos inspiradores. Agradecemos que formes parte de esta comunidad y que compartas tu voz con nosotros. Que sigan siendo bendecidos y fortalecidos en su camino de fe. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.